Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas tardes, mis amigos, gracias. ¿Cómo estás, director? Un placer inmenso, súper orgulloso de tenerlos acá, presidente, todas las entidades, nuestra ministra de Educación. Como a mí me gustan los dermatólogos, sé que me grasa y guapo. Correcto. El problema del acceso de la escuela plasmosa, sí ha sido gigante este problema. El orden clavado de escuela plasmosa, salí por esa servidumbre y nos dice el catastro que no, porque la propiedad tiene 1.200 atrapados y la señora dueña del sucesorio, un sexto de la propiedad, nos dice, bueno, ¿cuándo van a medir? ¿Cuándo van a sacar el plano? Porque yo tengo una oferta de compra, porque podría ser una de las soluciones, yo no lo digo, pero se me viene a la mente. ¿De cuánto? Porque creo que tampoco nos dan los trenes 719 que le hacen falta para que la escuela llegue a su turismo. Y cosa extraña, ¿verdad? ¿De dónde se acuerda esta cosa cayendo? Yo no puedo conocer a Pedro. ¿No están bien? ¿Sí? ¿Qué tal en la escuela de Talla Hermosa? ¡Sí! Caballito, caballito, caballito Nicoliano, sabe de mis plenuras, pobre, mis ángeles, hermano. Por eso cuando la albarra anuncia que vas a pasear, el inicio de alegría, te pones a bailar. ¡Sacristo, caballito! ¿Qué tal? De que te pones BTgiving de alegría que tienes que hacer para la escuela de maquart, te pones bien en verdad? ¡Sacristo, caballito, caballito, tasas de nosidades! ¡Colossos, caballito!